Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán Cuando bebas se perdía y otra manzana mordía Nuestros labios se miran y estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta, no me importa que dirá Si a ti no te asusta, no me asusta, yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche Desde que contigo fueron mágicas, desde que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos químicas No importa que sea escondida, se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca, te obsesiona Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comes más me gusta No me importa que dirá Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Si a ti no te asusta, no me asusta No me asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche Yo quiero otra noche Otra, otra, otra noche Otra, 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 otra Otra, 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 otra Gracias.